El motivo de esta conferencia de prensa, o esta conferencia de medios, o hemos llamado su atención, porque consideramos que hay todavía algunas cuestiones que se tienen que abordar con mucho cuidado, en la iniciativa que posiblemente se vaya a discutir y a votar el día de hoy en la Cámara de Diputados, esta nueva ley que tiene que ver con el ahorro y crédito popular, que se ha trabajado por un grupo de legisladores a partir del caso de FICREA. Hay observaciones que tenemos en lo personal, pero también hemos recibido la visita el día de hoy de varios líderes de sociedades que se pretenden desaparecer en la nueva ley, como son las SOFINCO, Sociedades Financieras de Ahorro Comunitario. Hay más de 25 sociedades que operan en todo el país y que van enfocadas fundamentalmente a sectores muy marginados donde no hay servicios financieros, donde no son ni siquiera atendidas por cajas populares o otro tipo de sociedades financieras de ahorro popular. Sin embargo, pues esta ley considera la desaparición de las mismas. También tenemos otros comentarios a la ley. Por ejemplo, se le dan más facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ya la Comisión directamente superficie a las sociedades financieras de ahorro popular cuando ni siquiera pudo supervisar a FICREA. Entonces, desaparece esta figura de la federación que era quien hacía la supervisión en las cientos de sociedades financieras de ahorro popular que hay en el país para que lo haga directamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nada más que nos preguntamos cómo lo van a hacer. Me parece que lo que había que corregir es el conflicto de interés que existía entre la federación y estas sociedades financieras, que estas sociedades financieras eran quien le pagaba a la federación para que les diera, digamos, la auditoría o el aval de esta supervisión. Había que cambiar, había que eliminar ese conflicto de interés, había que corregir los incentivos para garantizar una supervisión y no acotar, por ejemplo, el monto de ahorro que pueden recibir estas sociedades financieras de ahorro, sino más bien corregir los incentivos perversos que actualmente hay en la supervisión. Pero bueno, quiero dejarle la palabra a varios compañeros que nos visitan el día de hoy. Arturo Estrada Pérez, él viene de Querétaro, de Horizontes Seguros. Tenemos César Leyva Camacho, de Sinaloa, Urbino Martínez Cortés, de Oaxaca, José Antonio Ortega, también de Oaxaca, y Mario Herrera, también de Oaxaca. Ellos tienen sociedades financieras de ahorro comunitario, que son las que desaparecerían en la nueva ley. Y bueno, vienen a hacernos algunos comentarios al respecto. ¿A quién va primero? A ver, José Antonio. Adelante. Mi nombre es José Antonio Ortega, soy director general de FED Rural, de una federación que supervisa sociedades financieras comunitarias, y a su vez también soy director general de Integra, Organismo de Integración Financiera Rural, que agrupa a sociedades financieras comunitarias, que son las que, como bien comentaba aquí el senador, son las que están desapareciendo, de un plumazo, una conquista que se logró hace, en 2009, recopilando modelos internacionales de integración financiera, modelos de Brasil, modelos de Perú, modelos de África del Oeste, se trajeron a México para atender el sector rural con financiamiento comunitario, para atender a los campesinos, para atender a los indígenas. Nosotros representamos a 72 mil familias, aproximadamente 400 mil personas, que están recibiendo servicios de ahorro y crédito en donde no llega nadie. Nuestra membresía, 58% de los municipios en donde estamos trabajando, son de alta y muy alta marginación. También la gente que está trabajando con nosotros, más del 70% son mujeres indígenas y campesinas que reciben estos servicios financieros, y por desconocimiento de los legisladores que estuvieron en esa comisión bicameral, a puerta cerrada con las autoridades financieras, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y con la Secretaría de Hacienda, se decide borrar de un plumazo este modelo exitoso de servicios financieros comunitarios para desaparecer la figura de sociedad financiera comunitaria y organismo de integración financiera rural. Es por eso que estamos aquí solicitando el apoyo de los señores senadores y también invitando a los señores diputados a que recapaciten, reconsideren y que no aprueben esa ley. ¿Por qué? Porque afecta los intereses de la gente indígena, afecta los intereses de los campesinos y existimos 25 sociedades financieras comunitarias en el país, una está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 24 están agrupadas en FedRural, que es la federación que yo represento, y todas las cifras mensuales de ahorro, de crédito, de seguros, de remesas, conoce la comisión de nuestro trabajo. Son entidades confiables que están en manos de los propios campesinos que las administran, que reciben servicios técnicos de organismos de integración financiera como es Integra, que nosotros también lo representamos, y estamos garantizando que el ahorro popular de la gente pobre esté seguro. Y no se vale que de un plumazo nos borren. Estamos en contra de la ley de ahorro de crédito popular. A ver, hay una, lo que dice José Antonio Ortega, FedRural e Integra, OIFR. A ver, lo que dice la iniciativa que están proponiendo este grupo de legisladores es que la figura está en desuso, que las sociedades financieras de ahorro comunitario están en desuso, sin embargo, hay 24 sociedades financieras de ahorro y crédito que están funcionando, que son varios de estos representantes están aquí el día de hoy, y hay una incluso que está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en apenas en julio del 2013. Y también decir, a ver, estas sociedades no son las que están causando problemas. Ninguna de estas funcionan, todas estas funcionan muy bien, ninguna ha generado algún tipo de problema, porque tienen una regulación distinta, tienen incentivos muy diferentes, son sociedades financieras donde la comunidad es la dueña de esta sociedad. Entonces, no hay abusos por parte, por ejemplo, como en el caso de FICREA, de un accionista mayoritario que hace fraude al resto de los ahorradores. Aquí digamos que hay como una supervisión comunitaria, y esto evita, impide que haya abusos por parte de algún particular. Y la gran ventaja es que ofrece servicios financieros, pues en los lugares más difíciles, más pobres de nuestro país. Entonces, la verdad es que es incomprensible por qué se decide desaparecer esta figura en la nueva iniciativa, y lo que queremos es que se deje a este sector, es decir, que no se desaparezca de esta nueva ley de ahorro y crédito popular. Pero a ver, alguien más quería hablar, ¿verdad? ¿Se acercan a los diputados? Sí. Bueno, ellos, la Comisión de Hacienda ha sido muy hermética, nos han dicho que esa iniciativa ya se dictaminó, que va a pasar y que la van a presentar al pleno el próximo martes para que sea aprobada y que venga aquí a senadores. Entonces, realmente los diputados, particularmente los de la Comisión Bicameral, no nos han hecho caso, y dicen que haciendo así como quedó la ley, va a mejorar el sector financiero popular, cosa que es mentira. Urbino Martínez Cortés, Urbino Martínez Cortés, yo soy de Oaxaca, de la Sierra Sur, trabajamos precisamente, soy presidente del Consejo de Administración, de SMB Rural, SADCB, una sociedad financiera comunitaria, que a menos de dos años, el 3 de julio del 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos autorice la autorización para estar operando en las comunidades rurales e indígenas de los estados de Puebla, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca. Entonces, tenemos alrededor de 56 mil socios, que para esto son 60% mujeres, 80% de hecho son indígenas, de lenguas maternas, de muchas lenguas, de todas las etnias que tenemos en la República, en los estados, y la verdad a mí me preocupa con esto que me dieron la sorpresa, la noticia, que quieren desaparecer las sociedades financieras comunitarias. Quiero aclarar de que en las comunidades donde estamos, llevamos ya trabajando desde, como una estructura social, tenemos desde las comunidades de 30 socios, formando comités locales para que cuiden la operación de nuestras cajas, de nuestros operadores. A nivel regional tenemos Consejo de Administración, Soy presidente del Consejo de Administración de la Red de Oaxaca, de SMB, y también presidente nacional de SMB. Por lo tanto, yo sí quisiera que los diputados y senadores realmente inclinen la vista hacia esta situación porque realmente es el campo rural donde nosotros estamos trabajando y que de alguna manera hemos depositado nuestra confianza a la gente pobre y la gente pobre hacia nosotros. Nos ha tocado estar comunidades donde han sido defraudados por otras cajas, pero nos ha costado trabajo a que esta gente por una educación financiera hemos recuperado su confianza y está trabajando con nosotros. Perdón, yo tengo la duda. ¿Cuántas sociedades financieras comunitarias hay en todo el país? ¿En qué estados estarían? ¿Más o menos cuál es el modelo en el que operan? ¿Cómo prestan el tope? ¿Para qué se usa el dinero? Porque allá no llegan este tipo de... Hay 25 sociedades. La Don Urbino es la que está autorizada por la Comisión Nacional Banca de Valores aunque están registradas las otras 24 y están en operaciones y son auditadas y son supervisadas. Quisiera que nos explicara un poco más los... Arturo le pediría que nos explique los servicios financieros que otorgan a las comunidades. Sí, bueno, perdón. Tenemos, como bien lo comentaba el senador. Ah, perdón. Como bien lo comentaba el senador. Nuestro modelo de negocio es muy sencillo. Todas las personas que reciben servicios financieros de estas sociedades financieras comunitarias son socios. Con 100 pesos se asocian en la institución financiera y con eso ya pueden hacer uso de los servicios básicos de ahorro, microseguros, pago de remesas, pago de servicios y, ¿por qué no?, también el crédito. Pero el crédito no es gratis. El crédito es, conforme van desarrollando su comportamiento financiero, se hace un análisis de su capacidad de pago, se hace un análisis de la unidad de producción familiar y se da el crédito al tamaño de sus necesidades. No se le sobreendeuda a la gente. El monto de ahorro promedio que nosotros manejamos en nuestras instituciones financieras es de 7 mil 500 pesos por ahorrador. Somos 72 mil ahorradores y estamos representando a 400 familias, digo, a 400 personas, digo, 400 mil personas beneficiadas con servicios de ahorro. ¿Con todas? Con todas. Son 20, como bien comentaba el senador, son 25 sociedades financieras comunitarias, una con licencia para operar por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que recibió en julio de 2013, 24 que están en el nivel básico, que están en un proceso de autorización, 4 que están en estudio y trámite con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y 20 que están en proceso de fortalecimiento institucional para solicitar autorización de la Comisión Nacional Bancaria. Ojo, y es muy importante mencionar que a dos años de que estas cuatro que presentaron solicitud a la Comisión no hemos tenido respuesta favorable de la autoridad para que sean también parte del grupo donde está la entidad de Don Urbino. A ver, nada más quisiera hacer un comentario. El dictamen prevé, dice, a ver, las sociedades financieras comunitarias de ahorro comunitario que se transformen, le dan hasta julio del 2016 para que se transformen en sociedades financieras de ahorro popular. Esto no es posible porque son de naturaleza completamente distinta. ¿Por qué? Porque aquí la propiedad es comunitaria. Todos los que participan son dueños, son accionistas. Y cuáles, las sociedades financieras de ahorro popular, pues hay un grupo mayoritario accionista. Es un modelo privado de negocio. Esto no es un modelo privado de negocio. Por eso, pues no es la mejor de las soluciones desaparecerlas y pretender que se puedan transformar en una sociedad financiera de ahorro popular. Es decir, habría que dejar que existan, que coexistan, como hasta ahora ha sucedido, y este sector no es el que ha dado problemas, las sociedades financieras de ahorro comunitario. ¿Y el próximo, el monto del crédito que pueden presentar? Pues bueno, también el monto de crédito promedio es muy bajo, ocho mil pesos por persona. Y lo utilizan para actividades productivas básicas, traspatio, la parcelita, para darle de comer a sus hijos cuando salen las familias a buscar otras oportunidades. Son zonas muy pobres. Pero sí es importante también que estamos en zonas de alta marginación, estamos en zonas también de alta migración. Entonces, el servicio de remesas que nosotros damos es fundamental porque pagamos aproximadamente seis mil remesas al mes en nuestra red de sociedades financieras comunitarias. Yo por último nada más quisiera decirles que me parece que la solución que se ha dado FICREA es muy favorable para los ahorradores, pero no debemos descartar una cosa, que es nosotros pedimos del principio que se hiciera una comisión justamente para que se atendiera también la investigación de este caso. No se menciona nada, ahora se está hablando de la solución del caso FICREA, pero hay una clara omisión por parte de la autoridad que va a provocar este costo fiscal que afortunadamente se van a tener los recursos para recuperarle los ahorros de las personas que fueron defraudadas, pero creo que no debería dejarse así, creo que debería investigarse por qué la autoridad falló, por qué la Comisión Nacional Bancaria, tuvo una omisión de ese tamaño, sobre todo, ¿por qué? Porque en esta nueva ley se le está dando mucho más carga de trabajo y se le están dando más facultades para que supervise un sector donde una de las entidades más visibles no pudo supervisar. Entonces, a mí no me genera más confianza que le demos toda la responsabilidad a la Comisión Nacional Bancaria de Valores cuando en los hechos demostró que no tiene la capacidad de hacer de manera efectiva esta supervisión y evitar que se cometan fraudes. Entonces, creo que esa parte debería todavía ahondarse, creo que debería incorporarse al diagnóstico para que la nueva ley pues sí tenga algún efecto favorable en el ahorro y crédito popular del país. En ese tema se hablaba del famoso crédito puente con el que van a pagarle al 80% de los defraudados por FICREA. En la apreciación suya, senador, ¿hay la posibilidad o es contundente que recuperen con la venta de activos todo lo que se está poniendo con este famoso crédito puente o eventualmente se pudiera convertirse en un rescate bancario? A ver, aquí hay dos temas ahí fundamentales. Uno, se necesita una evaluación independiente por parte de un tercero de los activos de FICREA. Eso es muy importante. Y no se ha hecho. Y debería ser pública para que se tenga la certeza de cuánto vale esa cartera y las posibilidades de recuperación. Y el segundo punto que es muy importante es el orden de prelación. Es decir, cómo se van a partir de la recuperación de los activos cómo se van a ir a quién se va a beneficiar primero. Creo que debería haber reglas muy transparentes porque si no se presta a que haya ahí algún manejo irregular para favorecer a algunos ahorradores y no a otros. Creo que esas dos cuestiones son fundamentales para que haya transparencia en este fondo que se va a administrar a través del crédito puente de la banca de desarrollo. ¿No viene a ver si no es el mínimo que lo aprobó? No, mira, al contrario. Es un enfoque distinto. ¿Por qué? Porque en lugar de rematar la cartera en estos momentos y perder y mandarle algún balón de recuperación, el mandato ahora es que la autoridad se quede a administrar y a recuperar la cartera para evitar bajar el costo, para evitar que se aumente el costo fiscal, para disminuir el costo del rescate. Sin embargo, se tiene que ser muy transparente en esto. Por eso digo, necesitamos que se ofrezca una evaluación de un tercero independiente y que sea transparente del valor de estos activos y también el orden de prelación de cómo se va a ir pagando a quienes se van a beneficiar primero a partir de la recuperación de estos activos. Esas dos reglas son muy importantes para que haya transparencia y no vayamos a caer en un nuevo foo a prueba. Sí, porque si no y resulta que de la venta de activos no sacan el dinero que supuestamente iban a sacar, que hay quien habla de 5 mil millones de pesos, hay quienes manejan cifras diferentes, hay quienes dicen que 2 mil quién sabe dónde están. Por eso se necesita una evaluación independiente de un tercero que sea confiable para saber cuál es el valor potencial de la cartera que va a recibir la banca de desarrollo para administrar, para ver a lo largo de estos tres años cuál es la recuperación que tiene, porque al momento de que se interviene FICREA, pues el valor de los activos más o menos era 5 mil millones de pesos, entre la cartera que tenía y activos, pues más o menos esa es la cifra, es uno de los problemas del tipo de intervención que hicieron, que no se dio información explícita de cuánto valían los activos, cuánto valía la cartera, entonces necesitamos una evaluación de los activos y de la cartera de manera independiente para saber el valor potencial de recuperación y minimizar el costo fiscal. ¡Gracias! 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 Gracias.